A modo de resumen, yo creo que los principales puntos sobre este rediseño del modelo sanitario debe pasar por varios aspectos, como son la coordinación sociosanitaria básica, una mejor coordinación con los centros de atención primaria y hospitales, un diseño del modelo de cuidados 360 grados, donde la voz de los mayores sea escuchada, cosa que hasta ahora tampoco se ha hecho. Por otro lado, debemos tener una previsión certera del personal necesario en los próximos años para todo el sistema, tanto sanitario como sociosanitario, una financiación adecuada del modelo y una cartera de servicios única para todo el país y, por último, yo resaltaría una puesta en marcha del modelo con el sistema que resulte más eficiente. Porque esto yo creo que no va de público o privado, esto va de calidad. Y a igual calidad, hoy en día los estudios así lo avalan, es que el modelo más eficiente es la colaboración público-privada porque esto nos está permitiendo atender al mayor número de personas posibles. Yo, por mi parte, creo que es una introducción al tema. La respuesta sobre si debemos medicalizar las residencias no es tan sencilla como decir sí o no. Creo que debemos rediseñar el sistema de cuidados y contar con la voz de los profesionales, de los gobernantes y de los mayores, sobre todo. Si estamos descargando la atención primaria de la atención de esas patologías crónicas, se deberían de financiar de forma más importante por parte del Sistema Nacional de Salud porque, al fin y al cabo, estamos derivando o concertando, privatizando de alguna manera la atención que le correspondería a la atención primaria. Y, en ese caso, pues también deberían de poder acceder desde estos médicos que atienden a los pacientes, a los residentes, dentro de la propia residencia, tendrían que tener un acceso direccional a historias clínicas y a recetas del Sistema Nacional de Salud. Si no, podríamos encontrarnos ante duplicidades obvias del manejo de estos pacientes. Pero, si decimos que no debería depender de la residencia, sino que debería responder la atención primaria, pues nos encontramos seguramente en las áreas donde hay muchas residencias. Nos podemos ver en la situación que nos hemos visto aquí en Segovia, que tenemos, obviamente, muchas residencias y muchos pueblos. Que un área, tú diseñas un centro de salud con un número de cartillas y un número de médicos y enfermeras para atender a esas cartillas y si se abre un centro sociosanitario y, de repente, vienen de 100 plazas o de 150 plazas, de las cuales 100 tienen un altísimo grado de dependencia, resulta que el centro de salud se tiene que volcar en la atención de esas residencias, obviamente, como debe ser, pero entonces no tenemos bien diseñados los centros de salud. En el ámbito residencial, es decir, en la parte central del escenario, lo que creo es que debemos disponer de planes de contingencia en las residencias adaptados y acordados a las específicas circunstancias de cada centro y que comprometa a todos los agentes o partes implicadas, es decir, empresas, profesionales, trabajadores, sanidad pública, sanidad privada, derechos sociales, administraciones públicas en general, a todos. Que incorpore la responsabilidad del cuidado profesionalizado a través de la figura de la enfermera que establecerá una comunicación fluida con el hospital de referencia y que tiene que ser el eslabón que garantice la comunicación y la coordinación con el equipo de atención primaria. Que visualice un comité de crisis con referentes de gestión y comunicación, con referentes para la formación, el abastecimiento y el apoyo tanto interno como externo. Un escenario que unifique criterios de uso adecuado de EPIS, que no permita diferencias en función de clases, de tipos de profesionales, de dónde vienen los profesionales. ¿Qué supone a nivel sanitario? Pues el reto organizativo del que hablábamos antes, ¿no? Ha supuesto redistribuir la forma de trabajar y aprender a trabajar de formas nuevas. Afortunadamente, no se ayudaba a que llegue la telemedicina, aunque todavía tendremos que desarrollarla porque la tenemos en pañales, ¿no? Como todos hemos podido ver, ha sido un tsunami tanto a nivel organizativo como a nivel clínico, como a nivel asistencial, en el que todos hemos hecho frente de la mejor manera que hemos podido y hemos sabido hacerlo. Lo que nos ha traído son nuevas necesidades que no teníamos hasta ahora y nuevas formas de trabajar. ¿Qué ha supuesto la atención primaria concretamente? Pues además de la anterior, suponía, como estáis contando, una sobrecarga laboral tremenda. La telemedicina ha llegado, aunque en muchos casos se nos ha quedado sobre todo en atención telefónica. Una cámara web, sencillamente como las que tienen los teléfonos, de cara a valorar a los pacientes, puede suponer algo fundamental para el médico asistencial en la atención primaria. Y también nos ha supuesto reorganizar el trabajo, la forma de trabajar los equipos y añadir nuevas tareas. A todo lo que ya hacíamos anteriormente le tenemos que añadir el rastreo, la coordinación con los niveles asistenciales, leer los nuevos protocolos, la realización de las PCR, los test rápidos. Estando en pandemia y seguimos teniendo problemas, pues probablemente hubieran sido menos agudos, menos drásticos, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, puede ser una solución. Creo que sería importante valorar la carencia de estas tecnologías y de estas herramientas, digamos, la repercusión que ha tenido en el resultado que estamos teniendo. Y por último, por terminar, básicamente, las medidas imprescindibles que plantea este documento, integración de niveles, digitalización, historia clínica y tecnología, y hacer mucho hincapié en la formación, planificación y dotación. Como no quiero extenderme mucho, estas son, y aunque no es exactamente la última diapositiva, pero creo que me gustaría dejar un poquito de tiempo para el debate. Estas son las seis estrategias para el desarrollo de un modelo sociosanitario que plantea la Fundación, los expertos de la Fundación Economía y Salud. Habla de unas estrategias de las personas, de las personas que son atendidas, estrategias de los profesionales, tecnologías de la información, estrategias de recursos, estrategias de coordinación e integración y estrategias de marco legislativo. Y lo que digamos que, al final, la conclusión a la que yo querría llegar es que no hay una solución única, debe haber una integración de niveles, y esa integración de los niveles debe estar ajustada al perfil y a las necesidades de las diferentes personas que transitan o que están en el entorno sociosanitario.